¿Qué pasa si la apertura del puente está quitando a la mayoría de la población? No es solamente el trabajador que va, en verdad es menor la cantidad de trabajadores que cruza que los que no. Y bueno, encontrar una solución a ese problema ya que desde lo que es el gobierno nacional y el gobierno departamental no hemos tenido ninguna contestación y tampoco del centro comercial. ¿Ya ustedes visualizan un impacto en cuanto a trabajadores enviados al seguro de desempleo o incluso ya algún despido, concretamente en algún sector de la producción de Paysandú, del comercio de Paysandú, como consecuencia directa de esta situación con Argentina? Sí, en la parte de tiendas han habido, como lo he dicho en otro momento, han habido despidos desde la parte de gerencia, desde la parte de encargados y en la parte de supermercado en todas las funciones. También gerencias, empleados bondoleros, empleados cajeros, también lo ha habido. ¿Son los sectores entonces que quizás están sintiendo más el impacto? En realidad sí, y llega un punto, por ejemplo, si tocamos la parte de las distribuidoras, en que en el mes hay 10 días o un poco más en los que no tienen trabajo para hacer. Si bien se manejan con el día a día, no tienen el trabajo que tenían antes para hacerlo.